Bueno, un saludo muy especial a todas nuestras amigas que dejaron la aspiradora. ¿Aspiradora? Es una escoba de Jamaica, pero de todas maneras se vinieron acá a lucir la figura en esta edición de lujo. Back to disco de Estéreo 100, creación de Estéreo 100. Estéreo 100. Estéreo 100. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.